La segunda jornada de las fiestas de San José en la Universidad Politécnica de Cartagena ha acogido una innovadora competición de coches teledirigidos mediante el movimiento de teléfonos móviles. La prueba se ha expotado en la Escuela Industrial de la UPCT, que ha organizado la competición y que también propone para este jueves otro reto tecnológico, un concurso de vehículos con propulsión por chorro. La competición de hoy, bautizada Carduino por la plataforma de microcontrol en la que se han realizado los desarrollos, está abierta a estudiantes de la UPCT y de otras universidades públicas y para alumnos de instituto. Precisamente, dos alumnos de bachillerato, Rafael González y Juan Gallego, del IES número 1 Libertas de Torrevieja, han sido los vencedores con su prototipo ciclotrón. Era el más pequeño de los que han competido, pero ha demostrado su eficacia en un circuito que exigía velocidad y manejabilidad. Gracias. 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 Gracias.